Cacerito, cacerita, la salud de tu familia es lo más importante. Por eso, realiza tus compras en los mercados itinerantes que se realizan en tu distrito, evitando aglomeraciones y el menor contacto con otras personas. Recuerda cumplir con las normas de higiene para vencer el coronavirus y llevar tu mascarilla que es de uso obligatorio. Recuerda, la atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Arequipa, ciudad de todos. Gracias por ver el video.